Muy buenas tardes, el día de hoy nos encontramos en la avenida Constitución, donde vimos una obra inconclusa que ya lleva aproximadamente ocho días estando aquí y estorbando a los vecinos de esta parte de la avenida. Vamos con las imágenes. Regresamos a revisar un reporte de obra inconclusa de pavimentación vial, la cual continúa sin reparación alguna, por lo que vecinos de la avenida Constitución ya empezaron a quejarse de que interfiere al momento de estacionarse y sacar sus vehículos de sus cocheras. Al menos cinco días de que se comenzó este mantenimiento, no se han presentado ninguna autoridad para terminar y recoger los escombros y tierra de esta avenida. Si usted conoce de algún reporte que quiera dar a conocer, como fugas de agua, falta de luz, alguna obra de mantenimiento inconclusa, puede mandar un mensaje de texto al número de WhatsApp 449-769-3416. Invitamos a las autoridades correspondientes a que vengan a esta avenida a revisar esta obra y le den el mantenimiento correcto para que no afecte a los vecinos y a la vialidad. Yo regreso con ustedes con imágenes y edición de Eduardo Mendoza. Reporto para Quiero TV, Lorena Tobara. Quiero TV, Lorena Tobara.